El periódico Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. El cuidado de tu economía doméstica comienza con la protección de las personas que componen tu núcleo familiar, tus bienes patrimoniales y la inteligente distribución de los ingresos. Ser inteligentes es satisfacer primero las necesidades y desarrollo de la familia, de tu salud, alimentación, educación y vivienda. El ingreso familiar debe distribuirse atendiendo los gastos fijos, los variables, destinándoles una parte razonable dictada por la lógica y la experiencia. El resto formará una caja de compensación para situaciones imprevisibles que de no producirse pasará a incrementar el ahorro. El periódico Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves.